Buenas, buenas amigos, buenas. No suelo hacer este tipo de videos, pero creo que realmente amerita que me refiera a este tema. En este momento vengo de Río Claro, rumbo hacia la universidad, a la Huaca, donde soy profesor. Y me encuentro a la altura de La Esperanza, un operativo de aproximadamente unas 5 o 6 radiopatrullas, con una gran cantidad de oficiales revisando vehículos. Le pregunto a uno de los oficiales, me dice que están en un operativo, ¿y qué pasa con los barrios? No, es unas cuantas patrullitas aquí nada más. Sigo y a la altura del puente que está antes de la Universidad Nacional, otro operativo de igual magnitud, igual, otras 5 o 6 radiopatrullas. Y también una gran cantidad de oficiales. No me quejo, el control, la seguridad en carreteras es importante. Pero en estos días estamos viendo, y especialmente en Ciudad Neyli, en Río Claro, como la delincuencia en los barrios, lo que llamamos rateros, en las casas, en las viviendas, Están aumentados de una forma extremadamente considerable. Hace días, venimos, hace meses, venimos nosotros protestando un poco por la falta de seguridad en los barrios, en las comunidades, donde las personas necesitamos sentirnos más seguros, más protegidos en nuestros bienes. Saber que si yo tengo que ir a trabajar, saber que al regreso no voy a encontrarme mi casa desvalijada. Pero parece que, no entiendo la estrategia policial, es poner, inundar ciertos puntos de la calle, de policías y de patrullas, y que le dejamos, que seguridad dejamos en los barrios, en las comunidades. No creo que mucha, en realidad ninguna, ninguna. Entonces creo que esto merece una reflexión, una reflexión y un llamado a las autoridades locales, regionales, cuál es la estrategia que están siguiendo, cuál es la seguridad que están brindando a nuestra ciudadanía. Yo le hago un llamado a don José Domingo Cruz y a las demás autoridades locales, regionales. Por favor, señores, la ciudadanía no puede más. Estamos cansados de tanta delincuencia en los barrios. No, no, no nos interesa tanto a los ciudadanos si pasan un litro de whisky o si pasan unas tenis. No, nos interesa que no se metan a robar a mi casa, que no me tachen mi carro, que no atenten contra mi familia. Yo creo que ya es hora, de verdad, que las autoridades actúen como deben hacerlo. Sinceramente, y discúlpenme, pero creo que esto no puede ser. Gracias. Nos estamos viendo muy pronto.